¡Uha! 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 ¡Uha La reina del bugalú arrebata, toda la gente la llama, la reina del bugalú. Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó. Ay, 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 Micaela se votó, y cuando yo bailo con ella, atrás me dejo. Ay, 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 Micaela se votó, cuando yo bailé con ella, Micaela se votó. ¿Cómo no? Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó. ¿Cómo no? El bugalú lo bailó, pues yo sé que ella es candela. Ay, 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 Micaela se votó, Micaela es una nota bailando bugalú. Ay, 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 Micaela se votó, ha votado la pelota en tremendo rebolón. Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó. Ay, 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 Micaela se votó, el bugalú bailó, y mucho lo gozó. Ay, 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 Micaela se votó, que se votó. Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó, que se votó. Ay, ya, ay, ay, Micaela se votó, que se votó, que se votó, que se votó. Que bien se ve Micaela cuando baila bugalú. Ay, mira Micaela, como baila bugalú. Lo dice toda la gente y lo dice Marina. Ay, mira Micaela, como baila bugalú. La sabrosa Micaela, igual que mi bugalú. Ay, mira Micaela, como baila bugalú. Se pasa la noche, se va bailando mi Mugalú Música Mira Micaela, como baila Mugalú Ay 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 mira Mugalú Ay mira Mugalú Ay mira Mugalú Ay mira Mugalú ¡Suscríbete al canal!